Las cifras por el COVID-19 en Chiapas de manera oficial prácticamente ya desaparecieron. Por ello, en Chiapas de Corso y Ocosocuautla ya preparan para el 2023 la Fiesta Grande de Enero y el Carnaval Soquecoiteco, dos magnos eventos tradicionales representativos del Estado que se vieron interrumpidos por la pandemia. En Chiapas de Corso ya se anuncia el calendario de las actividades que han perdurado como parte de sus usos y costumbres. El 8 de enero arranca con el anuncio de Chuntás, el 15 se celebra al Señor de Esquipulas y el 17 a San Antonio Abad y en ambos días los parachicos y las chiapanecas inundan las calles de la ciudad. El 18 es la visita al panteón, el 19 el tradicional anuncio del pueblo, el 20 es el Día Grande, se festeja al Santo Patrono San Sebastián, en tanto que el 21 se conmemora el combate naval, el 22 es el desfile de carros alegóricos y la bajada de las banderas. Y para rematar el 23 es la misa y el cambio de prioste. En tanto que en Ocosocuautla desde el 31 de octubre en los Coguinás de la Virgen de Candelaria, Santo Domingo de Guzmán el Caballito y San Miguel los Monitos prepararon altares y con ello las invitaciones y los preparativos para el Carnaval Soquecoiteco. Para el 2023 el Carnaval se celebrará del 19 al 22 de febrero y de nuevo los Coguinás estarán de fiesta para recibir a los chores en los magnos eventos como el desfile monumental y el baile de plaza. Sin embargo, la fiesta iniciará desde el viernes previo con la coronación de la reina y esta vez será con todo, es decir, sin restricciones. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.